¿Qué es lo que está pasando en No, que Marciano Tec no pudo venir Me mandó a mí para hablar de la Deep Web hoy ¿Se escucha bien o tengo que hacerle así? No, tiene que quitarse esa vaina, hermano Así, así, así Porque vamos a hablar de un tema muy interesante Mucha gente lo ha pedido Vamos a hablar de lo que es la Deep Web ¿Quién conoce el término la Deep Web? Bueno, pero explica a la gente ¿Quién es lo primero? Deep Web, sí Hay varios términos, ¿me entiendes? Se conoce como la Deep Web y también como la Dark Web Y aquí vamos a explicar la diferencia En primer lugar, lo voy a explicar de la manera más sencilla Así que lo que están dejando el comentario ahí Que quieren que yo me vaya muy profundo en las cosas Yo debo de mantener un idioma sencillo, ¿me entiendes? Para que todo el mundo entienda La Deep Web es simplemente la parte escondida del Internet A la parte que no podemos acceder con un buscador normal Como Google, no podemos usar Google Ni Safari Ni ningún otro método Tiene que ser Tiene que ser Bueno, hay métodos en específico Hay varios, ¿me entiendes? Ahí viene la pregunta de cómo se ingresa a la Deep Web Ahí hay que ver Lo primero que se usa es un buscador distinto Es un buscador que se llama Tor Es el buscador más usado para ingresar ¿Y no lo baja en Google ese? Ese se baja en Google Mira qué fácil Porque ahí es que tú lo consigues Tú lo bajas de las páginas de Internet Mi rey, para entender La Deep Web Pero ¿para qué funciona antes de aprender un buscador? ¿Qué hago con la Deep Web? En la Deep Web hay de todo Es como el Internet oculto Es un Internet como morboso Exacto Como malongo Tú vas a encontrar lo que sea Principalmente cosas ilegales Oh, de verdad Porque tú entras de manera anónima Entonces eso es la idea de la Deep Web Como que entrar de manera anónima Que no te sigan ¿Quién inventó esa vaina? ¿Se sabe? No se sabe quién lo inventó Pero fíjate Desde el 1970 Se usa el término de la Dark Net Que era Es como La parte oculta Se ha usado Desde que existe el Internet Se ha usado esa parte oculta Esa parte Donde tú quieres entrar Pero no quieres dejar rastros ¿No cogen el IP de mi rastro? No, no lo No, no, no Porque, bueno En primera instancia Se usa Tor Que es el browser Viene siendo como Firefox El buscador Exacto Firefox, Explorer Está Google Chrome también Safari Safari Exactamente Usa Tor Hay gente que usa Aparte de usar Tor Lo que más usa Por ejemplo yo Cuando voy a entrar Yo uso también un VPN Es un Private Network Para ingresar Para que no se vea Desde donde yo me estoy conectando No lo puedan descifrar Con mi IP ¿Y cuál es la página Principal de inicio De la Dark? La que mucha gente usa Es la Hidden Wiki Porque la Hidden Wiki Viene siendo como el Wikipedia Hay de todo Todo lo que está En el mundo real Está también En la Dark Web ¿Me entiendes? Entonces está El Hidden Wiki Viene siendo como un Wikipedia Ahí tú entras Y ahí tú ves Todos los mercados Todas las páginas Que tú puedes acceder ¿Y qué yo compro ahí? ¿Qué yo busco que sea deep? ¿Qué sea profundo y malo? Todo cosas ilegales ¿Drogas? Drogas Tú compras por ahí Tú puedes Marihuana La marihuana es la más normal La marihuana tú la consigues En Google normal El tinte de Sandy Una pregunta Entonces ¿De qué manera entonces Me llega a mí esa mercancilla? Por correo normal Esa es la vaina Pero me imagino Que no está rastreado Porque es como Te llega lo único Que mucha gente Cuando lo pide No lo pide a su casa ¿Me entiendes? Exacto Tú lo pides a otro sitio Los tarjeteros Aquí ¿Dónde tú crees Que los tarjeteros Consiguen la tarjeta Y todo eso? Estoy comprando por ahí Por la Deep Web Hay una diferencia también Entre la Deep Web Y la Dark Web La Deep Web Me encanta ese punto Perdón Los tarjeteros Compran por la Deep Web Yo me supongo Bueno Para que no le den seguimiento Claro, sí De donde va a llegar La mercancilla Y de donde sale Y lo mandan a un Sí, ilegal Es ilegal, sí Depende de lo que tú hagas ¿Cuál es la diferencia De la vaina? Para no quitar De Dark Web Y Deep Web Deep Web Es como que No está Lo que tú vas a encontrar ahí Tal vez no sea Cosas muy legales Tú puedes encontrar Activismo político Tú puedes encontrar Gente Buscando información De lo que sea Información sana Cosas buenas Pero que le importa Mucho su privacidad La gente que entra A Deep Web Es porque le importa Mucho su privacidad Ya está la Dark Web Que ya hay ¿Cómo tener sexo O dónde buscar sexo Con un enano? ¿Es en cuál de las dos? Eso tú lo puedes encontrar En Google Ah, no, pero yo pensé Que eso como Con un enano No Es un ejemplo Pedofilia Tú encuentras Tú encuentras Cosas ahí Sexo Pedofilia Bailas así Primer huevo Que puso Jessica No, 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 no No Mira qué pasa Cuando tú te metes en internet Por lógica Automáticamente La policía puede conseguir A las personas Que están buscando pedofilia Que buscan sexo Con niños Y queda almacenado Y por ahí es que agarran A la mayoría de los pedófilos Y han agarrado mucho Si es una dark wit Como la que tú estás diciendo Han agarrado mucho Por eso mismo ¿Hay algún caso así famoso? ¿Viste? De una compra De una compra De algo Hay gente Por ejemplo El dueño de Silk Road Tiene Le dieron como 20 años Creo Pero él vendía Él vendía Todo tipo de estupefacientes Todo tipo de drogas Ahí Hay un documental En Netflix Yo lo vi No me acuerdo el nombre Y el tipo Lo agarraron A un silver café Y él le dieron De por vida El chamaquito Jovencito Acusado Porque quieren dar ejemplos Sí De un par de vainas chicles Ahí mano Sí, sí, sí ¿Tú has comprado algo ahí? Yo compré un disco duro Hice un video Comprando un disco duro Está en mi canal Lo único que está Un poquito bloqueado Por YouTube Pero sí está en el canal ¿Y qué te llegó ahí? El disco duro Me llegó Yo lo puse Yo fui a un Starbucks Para comprarlo No lo hice desde mi casa Usé Thor Usé Usé mi computadora Así en ese tiempo La que tenía Y usé BPM O sea Era todo Es como Thor Lo que quiere decir Es como cebolla Cada cebolla Tiene varios layers Como varias capas Y es por eso Como que yo Me protegí mucho Y yo compré eso Y me llegó Me llegó normal Y tenía cosas raras No, no, no Lo puse a un post office Allá Un P.O. Box Tú sabes Como que no lo puse Directamente a mi casa Sino un servicio Que te ofrece El postal Y tú vas al servicio De correo Y lo recogí Y lo recogí Tenía cosas raras Yo encontré ¿Cómo cuál? Tenía fotos Tenía fotos Y vainas raras En serio Una foto rara Como que Tenía fotos viejas Tenía porno También Tenía fotos Pornográficas Hay mucha pornografía Pero en el internet Verá hay pornografía Lo que vemos Enano Pornografía Mi amor Yo trabajaba en el vacilón Y tú sabes lo que hacía Chinaguacate Buscaba sexo con animales Buscaba sexo con animales Buscaba sexo con animales Buscaba sexo con animales ¿Tú estás viendo? Claro Ahora la pregunta ¿Cómo se compra en la deep web? Si podemos comprar Tú Nadie va a querer poner Su tarjeta de crédito No jamás Ahí es donde entran Los bitcoin Tú compras todo Tú lo haces por bitcoin Todos los precios Que tú ves en la deep web Te muestra así Un iphone Yo pienso hacer un video Próximamente Comprando un iphone x Que se lo prometí a la gente Y tú ves el precio En bitcoin Tú ves Ahí cero puntos Tan 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 De bitcoin Y ahí tú vienes Y comienzas a hacer Una transacción Y hay mercados O sea Tú te vas a sorprender De lo organizado Que están Hay mercados así como Amazon Que dejan review Y todo Ah sí Este es un buen vendedor Este tiene buena cocaína Este tiene buenos Y todo eso Se puede encontrar Nombres De los Ahorita se pueden inventar Los desgraciaditos Que ven estos videos aquí Los enfermos A entrar a la deep web De las más famosas Hay uno Uno de los mercados Más famosos En la deep web Está el agora market Que se llama así como Aquí hay un mall ¿Verdad? Sí Yo creo que de ahí fue Porque esa página Era bien famosa Y la cerraron en el 2013 Porque también Eso es otra cosa Yo hoy estuve tratando De entrar Y tú ves Muchas de las páginas Que ya así son famosas Tú encuentras un letrero grande Cerrado por el FBI Y hay uno que se llama El honey market También Que ese es del FBI Vendiéndote cosas Cuando tú Ah que yo lo quiero Sí Por eso es que hay que tener Mucho cuidado también Con el deep web Porque cuando viene a ver Tú te encuentras un federal Ahí que te cae a tu casa Yo he escuchado Que es como por nivel El asunto Una vaina Hay como nivel Entonces ¿Por qué no cierran La página que es como Wikipedia que está todo Y ya se termina La cierran El hearing wiki Lo cierran Y lo vuelven y lo hablan Es que en internet No hay forma de controlarlo Entonces eso está En una parte oculta Y para entrar Lo curioso es que Para entrar Tú mismo te tienes que ocultar Tu IP Tu computadora Tener mucho cuidado Para ingresar Tu correo Tus tarjetas Obviamente Todo eso exactamente Tú puedes comprar Tarjetas de crédito Falsas Bueno de ahí que Hablamos de los tarjeteros Puedes comprar lo que Tú te imagines Tú lo vas a encontrar Ahí en la TV Documentos falsos Pasaportes y vainas Andy Dios mío Sí Óyeme ¿Y en qué servidores Se alojan entonces? Porque tiene que haber Un servidor central No Que se sepa así De un servidor No Eso no existe Como que yo te diga A ti mira Están en este servidor X No porque eso es Es cualquier persona Tú puedes ahora mismo Subir una página A la deep web Tú creas tu página Y la montas Y ya ese Tú sabes que el internet Cada página Tiene sus servidores Google tiene sus propios servidores Facebook tiene sus propios servidores ¿Sabes qué? Estaba leyendo mucho del Bitcoin Y me interesó increíblemente ese tema Se pudiera pensar Tú que eres un loco con la tecnología Más o menos Que esa página Es un team Para gente que maneja dinero En Bitcoin Porque para tú tener el Bitcoin Tú tienes que tener El dinero que te sobre Para tú invertirlo en eso So si yo entro a la deep web Y a la dark web Yo tengo que tener Cierto poder adquisitivo Para pagar con Bitcoin Sí, exacto O sea Son páginas como un poquito Calicaditas Para gastar Sí, tú tienes que O sea Tú tienes que tener Cierto conocimiento Exactamente Hay que tener Un cierto conocimiento No es que tú tienes que ser millonario Pero Si tú vas a comprar algo Tú vas a esperar Pues en verdad En verdad El disco duro que yo lo compré Fue como 40 dólares Al precio que estaba el Bitcoin En ese tiempo Yo solamente compré Como expliqué Hace dos semanas Compré esa misma cantidad De dinero En dólares Lo transferí a Bitcoin Y hice mi compra Así Normal Lo único que hay que tener Cuidado también Porque Si Dime tú Si tú compras algo Mandas 400 dólares Por un iPhone X Y el vendedor dice Yo no te lo voy a mandar ¿Qué tú haces? Ya tú no puedes No hay gobierno Que tú puedas ir Y preguntar Mira ¿Cuál es el caso más grave Que tú he escuchado Que ha pasado? Por ejemplo El caso que habló Sobre la Deep Web Creo que El caso que habló Santiago Que hablaba Del que le dieron cárcel Para siempre Sí Creo que ¿Cómo que se llama Ese documental? One Citizen Algo así ¿Qué se llama? One One Lo-Biting Citizen Es que se llama el documental Ese fue el caso Como que El hijo del internet Creo que Es en español Es uno de los casos El man de Silk Road También Cuando lo apresaron Ese otro de los casos Así Que tú digas Wow Es cuando el gobierno Te agarra Haciendo algo Indebido Quieren dar un ejemplo Contigo Entonces Ese es el tipo De ejemplos Que tienen Otra pregunta Para pasar A regalar La moto Como con la moto Señores Celeste Motors Hay una tendencia Llámame a los muchachos Hay una tendencia Que es más Que un estilo de vida No es una empresa No es una tienda Invítalo Llámame Llámame a los muchachos Pasen por favor Vamos a dar la Entiendan esto Denle para acá Ayúdame Novil Por favor Por favor Mi gente de Celeste Motors Echen para acá Miren Le voy a explicar ¿Cómo tú estás? Hermano ¿Cómo te sientes? Muy bien Dame un asiento Ahí por favor Vengan Yo explicando Mira Dale para acá Señores De atrás Por favor Diablo Qué maldita Oigan Yo Buscando Qué bonita En Google Yo tenía tiempo Loco Por una Patineta Dicen scooter Yo En Estados Unidos En New York En mi último viaje Fui a un ¿Cómo llama la tienda esa Que venden de todo allá? Marshall No, no Electrónica Best Buy Best Buy El Best Buy De la Quinta Avenida Entonces En el Best Buy De la Quinta Avenida Párate de ahí Ronnie En el Best Buy De la Quinta Avenida Yo agarré Y vi la patineta Me volví loco El scooter Digo Míralo aquí El jodí scooter Está chula Está bonita Está duradura El scooter Entonces yo agarro Y yo inteligentemente Pensé Digo Déjame llamar a la aerolínea Para ver si puedo Montar ese scooter En un avión Porque tiene batería De litium Eléctrica ¿No? Yo llamé a Delta Y me dijeron Mira no se puede Así que mandarlo en barco Entonces ahí Se desvanecieron Sandy Todas mis ganas De un scooter Yo buscando Me topé En Instagram Con Celeste Motor Fue un sábado Me recuerdo ¿Verdad? Le escribo un número De WhatsApp Y digo ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme ¿Están abiertos? No, no estamos abiertos Pero abrimos la tienda Eso te va para allá Digo Va Eso está aquí Por allí Por La castellana Frente de J.M.S. Señor El que hace la música poeta Cogí para allá Vi muchísimos modelos Y ahí andaba yo Con mi patineta Que fui como Meme por dos semanas ¿Se recuerdan? Entonces conocí a mi amigo aquí De Celeste Y él me dice Mira esto es más que una tienda Es más una filosofía De vida En el sentido de que Los carburantes Los combustibles Fósiles Joden el medio ambiente Y hay que crear una conciencia Ciudadana De utilizar Vehículos Con energías renovables Que en este caso Es Está el mozo Es el mozo Scooter Eléctrico Que te da 40 kilómetros Creo Señores Yo tengo como dos meses ¿Verdad? Con mi Scooter Y yo no lo he cargado Y mire Y yo saco mi Scooter Para allá a los bancos Y a sitios cerca Señores Yo voy a un lado En la calle La gente loca La gente loca Que de por cierto Hablo de mi nivel de influencia Y cuántos Scooter Se vendieron Después que yo fui Lo interesante es que La Scooter Su nombre oficial Es la K1 O era su nombre oficial Ajá Cuando Santiago Estuvo allá Lo bautizaron Los fans Como la patineta A los foques ¿Qué estoy diciendo? Nos empezamos a buscar Pero ¿y cuál es? Todo el mundo La patineta a los foques Y el premio Y el premio que se creó Por el mensaje Que tuviera más likes Que es el premio Que se va a entregar hoy Explicando la motivación De lo que es Apoyando la campaña Que nosotros hemos creado Que se llama Salvando el planeta Kilómetro a kilómetro Cada kilómetro Que tú recorres En una motocicleta eléctrica Es un kilómetro menos Que has contaminado Con combustible Y nuestro querido amigo Santiago Fue de los primeros Es un regalo para mí Es un regalo Para el fan tuyo Que tú haces Ya, se lo creí Porque tú estabas emocionado Mi amor Este sí Este es tuyo No, este es tuyo Este es un agradecimiento nuestro Que podemos verte Taparlo en breve Y compartirlo Como familia Pues somos Claro, claro Sigue hablando La filosofía Entonces hemos creado Ese desafío Y agradecemos muchísimo El apoyo Gracias a ti Le he quedado mal a Celeste Lo digo aquí Estoy recompensando mi falla Porque he estado muy cargado Y el concurso Yo iba a ser parte del Dando un reposo Incentivando a la gente ¿Cómo se escogió la vuelta? O la estoy escogiendo yo Aquí, bueno Realmente La regla del juego Es que La persona que tuviera más likes En su comentario Sí Sobre por qué Ese es uno El desafío A la campaña Ese es el ganador Entonces Nuestro querido amigo Brian Aquí Tiene ese mensaje Para que tú lo leas Y anuncie directamente Ese ganador Espera que quiero Quiero la patineta Que la vean La baja En el escudo En la ahí Señor Le damos la vaina Tenemos Eh Espérate Abre la vaina Abre aquí Señor Esto es hombre Puelnero Con clave En los teléfonos A los dos segundos Se cierran Se cierran Tenemos aquí Quisina Miranda García Yo me uno Al desafío Celeste Cero Ya que tenemos Que crear conciencia Para lograr Que la persona Tome medidas A beneficio Del medio ambiente Necesitamos un cambio Y creo que este es El primer gran Cambio a dar Yo me uno Llegaría a muchas personas Que me tomen Que tomen esta iniciativa De la mano De Celeste De Santiago Matías Estudio en la universidad Esto sería de gran ayuda Y utilidad Para llegar a las personas Que se encuentran En la misma situación mía De ir andando A la uni Este cambio Sería ideal Y eficaz Para llegar a tu destino De forma segura Y ayudando A medio Al medio ambiente Yo quiero ser el ejemplo Muy interesante señores Muy interesante Mira yo tengo Una inquietud Un aplauso Yo tengo una inquietud ¿Qué cuenta esta patineta? El precio de ella De mil seiscientos dólares Ayudate a Aizan Háganme un descuento Yo para allá en Londres Vamos a nosotros Mente un sorteo Bueno Va a ver que van a dar A la comisión de Santiago Porque se acabaron Se acabaron ya En serio Se vendían todos Ay no el monstruo Lo estoy contando Señores Si no más estas facturas ¿Qué está aquí la joven? No la joven no está aquí No está aquí Pero ya oficialmente lo sabe Haz un banner Y mándamelo para anunciarlo Ya lo va a ver Está bien aquí en YouTube ¿Dónde está la tienda? ¿Número de teléfono? Celeste Motors En Instagram Sí Y estamos aquí En la Castellana En la calle Lorenzo De Espradel En la esquina Gustavo Miguel Ricard En el edificio Aurora Bueno entonces Celeste Un abrazo para Celeste Felicidades a la ganadora Esperemos que no te atraquen Esta es la Foca Radio Vamos ya Vamos ya Si no te atraquen Alfa En la calle